Están haciendo tareas de ataques y hoy en la mañana ya habían hecho un sobrevuelo. Así que el incendio sigue activo, así que se les complica por las condiciones climáticas, digamos, el viento y el calor que hay en ese lugar. ¿Tienen idea de cómo inició el incendio? Todavía no, está en investigación. No, no, está en un proceso de investigación que lo hace en la provincia de La Fierja. Nosotros estamos ayudando a la tareas operativas. Carlos, ¿y cuántos bomberos de la provincia salieron para allá? Ocho, ocho bomberos. Personal y dos camionetas. Dos camionetas de acción rápida. ¿Y cuánto tiempo piensan que van a estar allá el personal de San Juanino? Y eso va a depender de la evolución de la emergencia. Y eso va mejor, o sea, dos días, tres días o una semana, depende de cómo mejor es la situación. Bien. ¿Se requiere de algún elemento más o por el momento con lo que han enviado? Bueno, no, para ahora, para lo que tienen, están trabajando normalmente. Gracias. 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 Gracias.